Veamos que tenemos por acá, Jurassic World, tiranodón, ataque de helicóptero, tenemos el helicóptero del Dr. Rami, y tenemos un tiranodón, y tenemos a un muñequito que se llama Ian, un muñequito que se llama Ian, el muñequito es este, salude. Veamos pues, abramos, tenemos acá el set nuevo, el set nuevo, mal sabido, aquí se calla el muñequito, vamos a escanear también, nuestra parte para la colección. ¡Vamos! Primero Sacado Y aquí está Aquí está Estas zonas Estas zonas Estas zonas Ok, veamos que tenemos Por acá Aquí tenemos Por aquí Wow Mira Mira Vimos Apachese este botón Y se permite Las alas Apachese este botón Lo vamos a escanear Sí, sí, sí Primero te voy a escanear Apachese este botón Buena 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 Tenemos al El helicóptero Tenemos la puerta La puerta del helicóptero Y aquí tenemos Por aquí Tenemos a Ian ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Primero El helicóptero Este se va a escanear Este se va a escanear Un peluaje Ok Ya quedó listo Nuestro helicóptero ¿Qué pasa? ¿Qué haces Ian? Esto aquí Es donde va A chocar El tiranón Con el helicóptero ¿Te gustó tu regalo? Sí De tus ahorros De tus ahorros, ¿verdad? Sí ¿Vas a seguir ahorrando? Sí ¿Qué vas a comprar ahora? Tenemos su girosfera ¿Qué vas a comprar ahora Cuando ahorras más dinero? ¿Qué vas a comprar ahora?